¿Qué onda mis queridos ojitos de botón? Espero que estén super bien, soy Aldeiru y en esta ocasión nos encontramos en algo muy especial Porque estamos en un nuevo video y en esta ocasión les traigo top 5 cosas que no deberías de hacer si quieres ganar como survivor en Identify Que más que nada esto va dirigido a las personitas que son nuevos o de rangos bajitos Que aún así también te puede servir si eres de rango alto, pero siendo sinceros yo creo que ya deberías saber que cosas debes hacer y que no cosas no hacer Pero igualmente creo que pues me explico bien, así que bueno sin nada más que decir, comencemos Muy bien amigos, muy bien amigos y lo primero que no debes de hacer si quieres ganar y eres principiante es codificar todos una misma máquina Sé que suena un poquito contraproducente porque se supone que si entre más personas codificas una sola máquina más rápido se hace esta máquina Y sí, por lógica sí se hace un poquito más rápido, pero lo que importa al principio es tratar de codificar el mayor número de máquinas posibles La verdad, las cosas como son Por eso si se fijan aquí en el gameplay, cada quien está tratando de hacer una máquina diferente Por lo menos yo y la doctora estamos haciendo una máquina diferente La Temais está buscando una máquina y el battery es el que está kitiendo Así que les recomiendo que primero que nada traten de codificar máquinas diferentes al inicio de la partida Después traten el siguiente punto de no deben hacer Ok aquí la design drive cambia, está conmigo Les voy a estar comentando por encima lo del gameplay, más aparte lo mío Traten de buscar buenas zonas para quitear Si se fijan el segundo consejo o segundo que no deben hacer es entregarte al hunter obviamente Traten de buscar cosas, lugares buenos para quitear Ahora por ejemplo en este mapa en específico El lugar del medio es un gran mapa para poder quitear Tiene muchas ventanas, muchos palets, muchos lugares Como tiene dos pisos es muy bueno para poder quitear y hacer tus cosas Por aquí cerrar el pared así Así que bueno, dentro de esa recomendación les recomiendo que no tiren los palets a lo tonto Y traten de mirar siempre hacia atrás Es algo complicado, más si eres nuevo lo sé Porque no estás acostumbrado y no te sabes los mapas muy bien Pero si te sabes los mapas te recomiendo que los practiques Te des unas rondas y trates de mirar hacia atrás para saber cuándo saltar Por ejemplo aquí yo miré hacia atrás, vi que la amnia Y vi que me daba tiempo suficiente de saltar y no me comí el terror Otra cosa que no debes de hacer es Pues no comerte los terror obviamente Si vas a saltar una ventana y ves que el hunter está muy cerca Mejor no saltes Mejor trata de, este, trata de llevarte el golpe Aunque sea un golpe es mejor que un terror shock Porque los terror shocks ponen muy de cara la partida Bien dicho Arturo, claro que si tú demuestras quien manda Entonces bueno, sigamos viendo el gameplay Y ahorita les comento que otras cositas no deben de hacer para ganar en Identify Aquí la doctora pues la tira obviamente El batter está terminando su máquina Acá la siguiente también está terminando su máquina Aquí decimos thank you Porque la doctora y yo teníamos un coraje Aquí fui tóxico No me ponen Pero si la verdad es que Más que nada porque yo quería jugar con la doctora Pero bueno Siguiente cosa que tienen que hacer si quieren ganar Que cosa no hacer si quieren ganar Más bien dicho como su No vayan a rescatar todos al mismo tiempo Solamente una persona tiene que ir a rescatar En este caso fue la sillita porque era la que estaba más cerca Por lo general lo que salen suelen hacer Aquí le dan terror Ven Bueno, lo intentamos Ven lo que me refiero Y la doctora es la que se intoxica Y voy, voy a tratar de ir yo No vayan todos a rescatar al mismo tiempo Turnense para ir Y que vaya el que esté más cerca Que vaya el que no esté herido O que vaya el Red Square en sí Porque para eso están las categorías de Survivors Que si no han visto un video de los mejores tipos de Survivors Se los dejaré aquí en la esquinita Para que vayan a ver Aquí quien está yendo es el Battle creo Al final creo que nadie va a rescatar a la... No, sí, la sillita rescata a la... A la doctora, eh Sustos que dan gusto Aquí el Hunter cambia de objetivo El Battle la salva Y estamos todos entre una máquina Pueden codificar máquinas de más de uno Ya siempre y cuando queden pocas máquinas Y ahí sí es mejor acelerar la partida Pero miren Por ejemplo Aquí no estamos enseñando mucho Con una sola máquina Y eso es algo mal La verdad Yo aquí busqué una pistola No, busqué un reloj Busqué una pistola Pero creo que me pareció un reloj Y tengo que ir a rescatar Les digo Quien tiene que ir a rescatar Por lo general es el que está más cerca Y el que no está herido, eh Así que... Traten de hacerlo lo mejor que puedan Traten de rescatar bien Traten de tanquear ¡Qué habilidad, señor! Y ya he perdido la cuenta De los consejos Que les estoy dando Para que puedan Ganar una partida Bueno, ¿qué cosas no hacer Para ganar una partida? Y lo último Que no tienen que hacer Para ganar una partida Es ser tóxicos Yo sé que aquí estoy mal Porque yo fui tóxico Con la doctora Entonces Eh... Siéndoles sincero Les pido disculpas A todo el mundo Nos había enojado una vez Estaba tilteado yo Y me desquité Con alguien Que ni siquiera tenía la culpa Porque Pues... Simplemente pasó Y ya está Eh... Pero no diga... Eh... Es mejor quitarse el thank you De las... Eh... Este... ¿Cómo se llama? De las frases predeterminadas Buen rescate de la doctora Lo admito ¡Son expertos! ¡Expertos, Bob! Les digo Es mejor quitarse el thank you Porque el thank you Lo único que hace Es como un thank you sarcástico El cual molesta a todos Así que es mejor Evitárselo Y quitárselo Poner Eh... Mejor mensajes Que sí suelen ayudar A que la tiran Pero ya tengo la máquina Lista Y este consejo También es muy importante Se me había olvidado comentarlos No popeen la máquina Cuando el hunter Está persiguiendo Este... Al survivor Si eres nuevo Eh... Sueles terminar las máquinas Si ya estás Tú piensas que está bien Pero más avanzado Trata de aguantar El popeo Para el final Eh... Cuando golpeen a alguien Activa la máquina Y eso se los recomiendo mucho Porque está la will Para poder levantarte Y poder escapar Ah caray Eso sí me interesa Así que bueno Aquí nos iríamos yendo Eh... Muy buena partida Espero que les haya gustado El video Si es así Ya saben Regálenme un like Comenten Compartan Suscríbanse Importante Suscríbanse Para más contenido En el canal Demuéstrenme que les gustó El video Para traerles más tips Y consejos De qué hacer Si les gustó mucho Espero llegar a los 100 likes Y si llegamos a los 100 likes Les traigo de consejos Para los punters Aquí se tepió mal Y se termina rindiendo Así que bueno Soy Aldeiru Espero les haya gustado el video Y sin nada más que decir Nos vemos en la siguiente Hasta la próxima Bye bye ¡Suscríbete al canal!